El bajo está pegando bien duro, y ella está moviendo el piso, el bajo golpeando más duro, y ella más duro, mueve ese violú. Ese movimiento que tú tienes, como saca la lengua y yo, loguriéndote eso que tú tienes, y lo bate, tú lo mueves. A mí me gusta como tú te mueves, ese movimiento me lo pese, cuando tú te mueves me apetece, bátelo. Muevelo, ven baby, que yo soy el tipo heavy, que soltaste el pelo como Gloria Trevi, te ves ese cuerpo como máquina de Chevy, y el tuyo está más grande que el de Ketlin Levy. Me tienes en Opside, en el entra y sale, como el 9 viendo como se te empalma, dale con calma, que se me va el alma, cuando mueves esas 80 libras de negla. No dejes de bailar, no por favor, hasta que salga el último sudor. Cada vez que tú bailas, se forma un temblor, y me pones a sudar, como el marco de vapor. Ese movimiento que tú tienes, como saca la lengua y yo, loguriéndote eso que tú tienes, y lo bate, tú lo mueves. A mí me gusta como tú te mueves, ese movimiento me lo pese, cuando tú te mueves me apetece, bátelo, muévelo. El bajo está pegando bien duro, y ella está moviendo el boludo. El bajo golpeando más duro, y ella más duro, mueve ese lujo. Y te crece la actitud, el bajo y tú. Cuando el bajo pega, tú haces boom, boom, boom. Y la discoteca tiembla y hace boom, boom, boom. Wow, bien berraco, bien berraco, los centralizables y los pajaracos. También lo que tiene y en el saco, y como bueno delantero, nunca se quita los tracos. Llega los manes activo, con el movimiento que tienes para arriba y para abajo. Mi staff look está alterado, y los manes están obstrucados. Soy dale, que dale, si tú puedes decir. Desplazarte en la pista, y perdona que yo insista. Dale, que dale, si tú puedes decir. Que cuando estás en la pista, de cualquiera que te conquista. Dale, que dale, si tú puedes decir. Desplazarte en la pista, y perdona que yo te insista. Dale, que dale, si tú puedes decir. Que cuando estás en la pista, de cualquiera que te conquista. Ese movimiento que tú tienes. Cómo saca la lengüita y yo. Mi rujo, lo teso que tú tienes. Y lo bate, tú lo mueves. A mí me gusta como tú te mueves. Ese movimiento me lo tece. Cuando tú te mueves me apetece. Bátelo, muévelo. ¿Qué está pasando? Ay, con mi casa, you know. Qué verranquera, señor. Yo soy el clan. Y la máxima bandera que te espera. Bueno, mixta foto, te tengo que decir algo, hermano. Nosotros no podemos permitir que un ejército extranjero venga a nuestra tierra y se nos coma a nuestras mujeres.